El tramo Hoy 12 de julio recordamos a San Juan Gualberto, astuto militar educado para ocupar grandes cargos dentro del gobierno de Florencia. La historia cuenta que un viernes santo Juan encontró en un pasaje oscuro de la ciudad al asesino de su hermano, y estando a punto de vengar su muerte, recordó inesperadamente que Cristo había orado por sus enemigos en la cruz. Motivado por este recuerdo, envainó su espada y se dirigió a orar al monasterio de San Miniato. Su remordimiento por el intento de asesinato fue premiado por Dios. A través de una visión vio cómo Cristo inclinó la cabeza hacia él, tal vez demostrándole que había aceptado su sincero arrepentimiento. La vida de Juan Gualberto cambió radicalmente después de este acontecimiento. La gracia se apoderó de él y pudo ver con nitidez su llamado vocacional como monje. Ingresó al monasterio de San Miniato, pero pronto se retiró con otros monjes a Valle Umbrosio, donde más adelante fundó un monasterio de monjes benedictinos dispuestos a vivir según la regla de San Benito. Este monasterio llegó a ser de gran fama y diariamente recibía un buen número de vocaciones, por lo que Juan Gualberto se vio en la necesidad de fundar comunidades en diversas partes de Italia. Murió el 12 de julio de 1073, dejando muchos monasterios de religiosos. Juan Gualberto fue elevado a los altares por el Papa Celestino en 1193. Que ejemplo de él nosotros también podamos ser humildes y perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, entregando nuestras vidas al servicio del anuncio del amor de Dios por los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!